Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, lunes 4 de abril del 2022. Sean todos ustedes bienvenidos. Estamos realmente consternados, por decir lo menos, de lo que está sucediendo en una de las cárceles de nuestro país, precisamente en Turi. Vamos a tener los detalles de qué es lo que sucedió y qué es lo que sucede en este momento. Sabemos que las autoridades ya tienen el control del centro penitenciario, pero ya les tendremos los detalles más adelante. Saludamos con nuestros compañeros. ¿Qué tal? Lautaro, Andrea, Bayron, muy buenos días. Y precisamente arrancamos con las noticias de Turi, Lautaro. Hola, Vero. Andrea, Bayron, amigos televidentes. Entonces, efectivamente, ya está confirmado, según el último reporte, el número de víctimas mortales por el amotinamiento en la cárcel de Turi. Son 20 hasta el momento, 20 cadáveres que ya están en el centro forense y que se seguirá analizando para conocer la identidad de estas personas y poder entregarle a sus familiares. Así es, estaremos pendientes entonces de esa información, del desarrollo de la misma. Y otro de los temas que también concerta la atención de los ecuatorianos es qué es lo que va a suceder hoy en la Asamblea. Andrea, se convoca ahora sí la reunión para que se pueda dar esta supuesta evaluación de alcalde, a los miembros del alcalde. ¿Qué tal, Vero? Bayron, Lautaro, amigos televidentes. Así es, esta semana vamos a mirar qué es lo que sucede en la Asamblea Nacional. Este fin de semana se ha realizado la convocatoria para tener sesión en el Pleno de manera presencial para el día de mañana. Les tendremos los detalles de qué es lo que se va a tratar en esta sesión del Pleno. Correcto, estaremos pendientes. Bayron, muy buenos días, a quien tenemos de invitados para nuestro segmento de entrevistas. Verónica, Andrea, Lautaro, televidentes, buenos días. Sí, hoy estará con nosotros en esta mesa de trabajo en presencial el doctor José Morillo, es miembro del Consejo de la Judicatura. Hablaremos sobre la creación de estas nuevas unidades especializadas con jueces anticorrupción, pero también le cuestionaremos por qué no avanzan el incremento de juzgados de garantías penales. Todos sabemos que estos tribunales son los que dan las boletas de escarcelación, uno de los pedidos del gobierno para, digamos, tratar de que haya menos asignamiento en las cárceles, porque hay muchos de los detenidos que tienen meses sin poder salir de las cárceles. Pero también estará con nosotros la ministra de Salud, la doctora Jimena Garzón, la posibilidad de ya no usar mascarillas en sitios públicos, uno de los temas centrales. Estaremos pendientes entonces también de estas importantes noticias. Antes de pasar a los titulares, queremos recordarles, amigos televidentes, que desde hoy vamos a estrenar nuevo horario en nuestro noticiero estelar a las 22 horas. Y con esto vamos enseguida con las noticias más importantes. Veinte reos asesinados en la cárcel de El Turias, afueras de Cuenca. El enfrentamiento se dio entre la banda de los lobos con otros detenidos. Hubo intentos de fuga a la madrugada del domingo. La asamblea sesionará este martes luego de 10 días de la última. La oposición busca crear una comisión que evalúa a la presidenta Guadalupe Llore y a los miembros del CAL. Presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, recorrió con el técnico Alfaro los alojamientos de la tricolor en Catar. La madrugada del pasado 3 de abril, amigos, se registró un amotinamiento en el Centro de Rehabilitación Social Turi de Cuenca. Hasta la noche de ayer las autoridades confirmaron 20 fallecidos. Justamente, Vero y amigos, para contarles lo que ha sucedido, la Policía Nacional junto a las Fuerzas Armadas ya entraron al lugar, lograron controlarlo luego de un operativo de más de 5 horas. Algunos de los PPLs tenían armas, fusiles militares, y eso es el mensaje que está dando en este momento el Ministerio del Interior, de que no es posible que se permita tanta corrupción, y por ende el SNAI, que es la entidad encargada de esto, tiene que controlar que no ingresen armas porque hubo un enfrentamiento que inició en el pabellón de máxima seguridad, se desplazó también al pabellón de mediana seguridad, se enfrentaron los lobos, que es una de las organizaciones narcodelictivas que operan en el país, tienen una célula que es de disidentes que quieren el control. Dieron nombres, alias Ariel y alias Anchundia, son los líderes que motivaron este enfrentamiento bastante violento, como pudimos observar en las redes sociales lastimosamente. Las familias de los PPLs ya están afuera de la cárcel del Turi, han sido trasladadas hasta el centro forense, donde se instalaron unas carpas de atención psicológica para brindar asistencia a todas las familias luego de lo que ha sucedido. Recordemos que el proceso para entregar los cuerpos tiene todo un protocolo. Primero deben sacar evidentemente los cadáveres, mandarlos al centro forense, realizar una autopsia, y luego de eso se identifica quién es y se puede entregar para que los fetros sean evidentemente trasladados hacia los lugares de donde son muchos de estos PPLs, que por cierto, evidentemente, no son de Cuenca ni del austro ecuatoriano, sino al ser la cárcel de Turi una cárcel con la categoría de nacional, vienen internos de diferentes partes del país y que han cometido diferentes tipos de delitos. Y esta crisis no es nueva, apareció en el 2021, aunque ya en el 2020 había índices serios de inseguridad. Son 503 los detenidos por diferentes circunstancias que han muerto o fallecido, asesinados, en muchos casos de manera muy violenta, en las cárceles, en todo el sistema penitenciario, en este casi año y medio. Y bien lo decía alguna vez que conversamos con ella, hace muy poco además, la comisionada de paz para las cárceles, Nelcia Curbelo. Había una tregua, pero esa tregua era muy, muy sensible, muy delicada, que podría romperse en cualquier momento y lastimosamente este fin de semana ha ocurrido lo que todos no queríamos. Y también hay que advertir una cosa, el alcalde de Cuenca también ya ha puesto nuevamente su queja porque por segunda o tercera vez ha pedido que se retire y que se saque la cárcel cerca a Cuenca, en este sector de Turi, porque dice que es un peligro para la seguridad de la ciudad. Recordemos que ahí también hay elementos, como bien dice Estorotara, de bandas criminales que han sido sentenciados y son de alta peligrosidad. Así es. Y desde ayer en la mañana ya las autoridades se desplazaron hacia Cuenca para dar seguimiento a todo lo que ocurrió desde la una y media de la mañana. Y yo quiero, amigos televidentes, que nos acompañen al World para mostrarles los tuits que se pusieron en redes sociales del Ministerio de Gobierno y también del Ministerio del Interior. Aquí Francisco Jiménez, el ministro de Gobierno, pues dijo, Es lamentable lo ocurrido hoy en el CPL Turi. Estamos trasladándonos hasta Cuenca. El Ecuador no soporta más la violencia. Desde el Ministerio del Interior, Carrillo y el Ministerio del Gobierno tomaremos todas las acciones necesarias para enfrentar y dar solución definitiva a esta crisis. Este tuit lo puso en la mañana del día de ayer a las 11.21 cuando las autoridades ya se estaban dirigiendo hacia Cuenca. Durante todo el día se tuvo varias ruedas de prensa y también actualización de los datos. También Patricio Carrillo, el ministro del Interior, puso, Vamos a limpiar el establo de augías en que se ha convertido el sistema penitenciario. El gobierno nacional hará todo lo necesario para lograrlo. El Ecuador ya no soporta más irracionalidad y violencia. Esto es lo que habrían puesto los dos ministros desde la mañana del día de ayer. Como decimos, varias actualizaciones hasta el momento se tiene el registro de 20 personas fallecidas dentro de este centro carcelario en Azuay. También el ministro Patricio Carrillo había puesto el sistema de presos y contrapesos debe coincidir en las reformas legales. Necesitamos disposiciones contundentes para quienes protagonizan estos hechos violentos. Están identificados y deben perder todo tipo de beneficio penitenciario. Esto es lo que ha dicho también el ministro del Interior. Hay que recordar que también en estas ruedas de prensa se había tenido la presencia de Bernarda Ordóñez, ella la ministra de Derechos Humanos, y también había comentado el trabajo psicológico que se estaba realizando con las familias de los reos que fallecieron. Además, el ministro Carrillo puso también en su cuenta de Twitter el gobierno del presidente Guillermo Lazo pone todo su esfuerzo para evitar que quienes desprecian la vida continúen incitando la guerra en las cárceles. Trabajamos para que los privados de libertad puedan convivir en paz en los centros de rehabilitación social. Esta es la información que se tuvo desde el día de ayer en la mañana de parte de los ministros, tanto de gobierno como del interior, pero como hemos dicho, en las ruedas de prensa se ha actualizado la información. Hasta la noche de ayer, 20 muertos en este centro penitenciario. 800 policías y militares fueron desplazados desde Quito y sobre otros lugares del Ecuador hacia Cuenca para ingresar al centro penitenciario, hacer un operativo tanto en el interior como en los exteriores, como en el perímetro externo, para poder controlar la situación. En ello ha comentado también el ministro del Interior, Patricio Carrillo, que este enfrentamiento no fue por temas de hacinamiento, como también se había especulado en horas de la mañana, sino que al contrario, fue la conducta interna y propia de los PPL, como ya les hemos comentado, es una guerra entre bandas por ver quién controla este centro penitenciario y por ello es que han generado este tipo de violencia, pero no es por hacinamiento, según lo quiso aclarar el ministro Carrillo, que como ya lo sabemos, estuvo allí junto a otros ministros, armaron una especie de mesa táctica para desde la mañana poder conocer cómo iban a intervenir, cuál era el protocolo o el camino a seguir. Finalmente lo lograron, sin embargo, también contarle a la gente que fue muy complicado la identificación de los muertos, de las víctimas mortales, porque no podían ingresar los policías hasta el pabellón de máxima seguridad. De hecho, hasta el último reporte, cuando hablaban a las 18 horas, todavía no lo habían hecho. Entonces, la manera de poder identificar y encontrar los cadáveres era mediante las cámaras de seguridad, de vigilancia, para poder saber cuántos habían. Y hay que contarle a la gente. Estos tipos de enfrentamientos y los asesinatos fueron en el interior de la cárcel. Una vez que estaban muertos, cogieron los PPL y los sacaron para que los policías puedan identificar cuántos muertos han habido y así subieron. De 10, como era el reporte preliminar, hasta 20, que es el último que conocemos. Sí, y justo sobre ese tema, el nuevo ministro de Interior y Seguridad, el general Patricio Carrillo, que ayer comandó esta mesa de emergencia, este COE de emergencia que se realizó en Cuenca. Detalle los detalles. Escuchemos lo que dijo. A la hora de hoy se puede decir que está controlado el centro, está Fuerzas Armadas y Policía bajo el control. Los PPL todavía se encuentran muchos en las celdas. Estamos evacuando pabellón por pabellón para hacer absoluta requisa, absoluta requisa. Hemos identificado con drones alrededor de cuatro fusiles, material de guerra realmente, y armamento corto. Se han hecho hasta el momento el levantamiento de cinco cuerpos mutilados que han sido trasladados al centro forense y ocho cuerpos también sin vida completos. Y procedemos luego de estos procedimientos que tardan entre una y dos horas por cuerpo entregar a los familiares. Pero se está trabajando también con varios delios para hacer un trabajo psicosocial. Nosotros estimamos que las personas que perdieron la vida fueron victimadas al interior de los pabellones y luego fueron trasladadas al exterior. Sin embargo, estamos y continuamos haciendo la limpieza de piso por piso, pabellón por pabellón. Aquí hay un tema súper fundamental que hay que decir. La policía no puede hacer ni las fuerzas más de mayor cosa que el perímetro. No puede ingresar a los patios y usar su arma de dotación para defenderse ni siquiera para disparar o victimizar a los reos. No, la Constitución lo prohíbe. No hay una ley que les garantice. Debemos recordar que ya lleva un año, un mes, la ley de uso progresivo de la fuerza que presentó el entonces ministro de gobierno del presidente Moreno, Gabriel Martínez, conjuntamente con la excomandante de policía Tania Valera. Pues bien, un año y un mes todavía no hay el primer debate de la ley. Si esa ley estuviese aprobada, la policía y las fuerzas más pudieron haber entrado ayer y quizás minimizar en algo esta tragedia. Es otra de las deudas que tiene la Asamblea Nacional. Muy importante esa reflexión sin duda. Es fundamental entonces que esta ley pueda tener su tratamiento y hablando acerca precisamente de lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional, la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Iori, convocó a sesión del Pleno para las 11 del próximo martes 5 de abril. Cuatro puntos específicos son los que se van a tratar en la sesión 771. Los detalles nos los comentas tú, Andrea, por favor. Así es, Vero. Estaba pendiente que la presidenta Guadalupe Iori convoque a esta sesión presencial. El viernes ya lo había adelantado y había dicho que efectivamente lo iba a hacer para el martes 5 de abril. Pero, ¿cuál es la particularidad de esta convocatoria? Teníamos previsto o se tenía previsto más bien que la convocatoria sea para la sesión que iba justamente a tratar el primer informe para debate del proyecto de uso progresivo de la fuerza. Sin embargo, la convocatoria que se realiza para mañana va a tratar otros temas y tampoco se ha incluido hasta ahora este tema tan polémico que es la creación de una comisión multipartidista que evalúe a los miembros del Consejo de Administración Legislativa. ¿Qué es lo que va a tratar el día de mañana la Asamblea Nacional? En primera instancia se ha puesto para que se dé el tratamiento del veto parcial del presidente Lazo al proyecto de ley de aborto por violación. Esta es una de las primeras cosas que se va a tratar y también la solicitud de juicio político a Íñigo Salvador. Pero, además y simultáneamente este fin de semana las bancadas de oposición estaban recogiendo firmas para poder autoconvocarse y poder tratar en la sesión del pleno precisamente este cambio de orden del día para poder elegir a esta comisión multipartidista. Lo que ha ocurrido es que no se encontraron los votos. Necesitaban 92 votos para autoconvocarse. Se tenía previsto que lo hagan el día de hoy la autoconvocatoria. Sin embargo, no encontraron los votos. Encontraron un poco más de 80 ayer lo decían ya asambleístas y es por eso que no se logró. Ahora, hay que mirar qué es lo que ocurre mañana si es que hay un cambio del orden del día para poder votar sobre esta comisión. Pero, además, yo creo que no es menos importante que se trate el proyecto o el veto del presidente Guillermo Lazo al proyecto de aborto por violación. La asamblea, recordemos, tenía 30 días desde el pasado marzo para poder tratar este veto y lo que tiene que hacer es allanarse o ratificarse en su texto anterior y esto también le va a costar buscar votos a la asamblea nacional para hacerlo. La comisión de justicia ya trató en una primera sesión este informe del presidente Lazo y la votación de ellos en su sesión indica que debería esos vetos del presidente pasar a la corte constitucional. Entonces, ellos recomiendan que sea la corte la que se encargue de delimitar y definir si efectivamente son inconstitucionales los 61 artículos de este proyecto de ley que el ejecutivo dice que deberían ser analizados. Por ello, se va a plantear en el pleno de la asamblea para que se decida con una resolución ya del legislativo como tal si pasan o no. Entonces, es importante que también conozcamos. Es solo una precisión. El informe que ha recomendado la Comisión de Justicia para que se pueda llevar a la corte constitucional es, ellos dicen, que es porque la objeción del presidente es demasiado amplia. Es decir, entonces la pudo haber vetado completamente y esto debía haberse quedado para un año más para el debate. Entonces, lo que quieren es que la corte constitucional diga si realmente, valga la redundancia, es constitucional que hayan alrededor de 61 objeciones para 63 artículos. Esto es lo que dice la Comisión de Justicia y esto es lo que mañana deberá pues aceptar o no el Pleno en sesión de manera física. Hay un tema que tal vez no está en el radar pero que es importante ponerlo en contexto y es que si ustedes recuerdan la semana pasada fue, vamos, no destituido pero sí sacado de su bancada la asambleísta Jaramillo que es presidente de la Comisión de Justicia que trata la ley de interrupción voluntaria de embarazo en caso de violación. Esa salida tiene una connotación en función de lo que él como presidente estaba también impulsando en la mesa en la Comisión sobre esta ley. Hay pugnas muy muy fuertes en el interior de Izquierda Democrática por este proyecto de ley porque hay posiciones muy radicales en la propia bancada y parece ser que esto obligó a esta crisis interna para retirar de la bancada a Jaramillo. Incluso oficialmente que dos o tres asambleístas están con él y podrían quizás salir también de la bancada lo cual cambia muchísimo porque de los pocos diputados o asambleístas que tiene Izquierda Democrática perdería y esos podrían entrar tranquilamente o a la bancada de oposición o al BAN. Claro. Va a ser una sesión muy interesante porque recordemos que esta comisión multipartidista que está proponiendo el Partido Social Cristiano tiene el apoyo de UNES y también tiene el apoyo de los disidentes de Pachacútic y recordemos que la semana pasada la comisión de ética de Pachacútic expulsó a seis legisladores quienes por cierto se oponen frontalmente a la gestión que está haciendo Guadalupe Iori como presidenta de la asamblea Guadalupe Iori es de Pachacútic ya habían tenido una advertencia ya lo había dicho todo el buro político de Pachacútic que tenían que respaldar a su presidenta sin embargo este grupo de esos legisladores se oponen así que habrá que ver cómo se mueven este tipo de cambios otra cosa que sí quería precisarle a la gente es que efectivamente salieron los asambleístas de Pachacútic por oponerse a apoyar a Iori pero en cambio los que están involucrados en los temas de corrupción todavía se mantienen dentro del partido así es y solo para también dar esta información a nuestros amigos televidentes lo que se va a tratar el día de mañana en el tema del proyecto de ley de aborto por violación es bueno uno de los temas más polémicos es del límite de tiempo que tiene la mujer que ha sido víctima de violación y está embarazada para poder interrumpir este proceso en el veto del ejecutivo se unificó a 12 semanas este tiempo límite para todos tanto en zonas urbanas como en zonas rurales este es uno de los temas polémicos que mañana se va a tener también que tratar en el pleno de la asamblea solo un dato que no tiene que ver mucho con este tema de la asamblea pero a la final si se logra vamos a tener que ver una reforma a la ley del banano y es que el ministro Pedro Álava viajó ayer a Berlín y estará en representación de muchos ministros de religión para exigir el respeto a los compradores e importadores europeos de la fruta del banano para que se pague lo que corresponde por lo menos pague un dólar más ¿cuál es la estrategia? pues bien el gobierno trabaja en diseñar una caja más pequeña de exportación de banano con menos kilos menos bananos para mantener el precio pero que sea más pequeña de alguna u otra manera ¿qué es lo que sucedería ahí? pues habría que cambiar la norma porque en la norma en la ley del banano establece un peso específico de la caja del banano de exportación por lo tanto habría que hacer una reforma también a la ley no sé si sea el momento adecuado para que la asamblea analice el tema o si tendrán que hacerlo a través de un decreto ministerial que no creo que vaya por ahí pero en todo caso habrá que ver lo que sucede esta semana que el ministro Pedro Álava en Berlín dé buenas noticias a los exportadores y en ese sentido también el reducir la caja de la fruta significaría una evaluación también por parte de los compradores porque si tú tienes un peso específico en una caja también el tema pagas por un peso pago menos exacto habría que ver si los compradores estarían dispuestos a pagar ese valor ahora vamos a cambiar de tema amigos el IES aclara situación laboral de médicos en el hospital Quito Sur varios médicos finalizaron su relación profesional con la casa de salud y qué pasa con estos profesionales Lautaro justamente vero cuando surgió la emergencia sanitaria que estamos hablando en marzo de 2020 en los pocos meses siguientes con el colapso sanitario que tuvimos evidentemente por la cantidad de pacientes que necesitaban una UCI el IES contrató a un número considerable de médicos de especialistas de la salud en diferentes áreas para poder abordar esta crisis que está viviendo el Ecuador y el mundo luego de los años con la disminución de casos COVID con la descongestión del sistema de salud pues han finalizado estos contratos que eran ocasionales recordemos que la semana pasada hubo reclamos de los médicos que estaban denunciando que habían sido despedidos o desvinculados sin embargo lo que está diciendo el IES es que era parte del contrato que ellos tenían que era temporal y que una vez finalizado concluye sin embargo 15 especialistas del área de cuidados intensivos van a ser reincorporados porque se considera que todavía se los puede mantener y el IES también menciona que hay 786 médicos durante estos dos años que han tenido contrato ya nombramiento no no el nombramiento definitivo entonces hay un grupo que no pudo obtener este nombramiento pero hay otros que sí lo hicieron luego del trabajo que han realizado hay para complementar un poco lo que dice Lautaro esto tiene que ver mucho con las partidas presupuestarias ustedes saben que en el estado a diferencia del sector privado para poder incrementar las nóminas se necesitan partidas presupuestarias que son aprobadas por un presupuesto general del estado pues bien el IES no tiene su presupuesto de la contratación de más personal en la modalidad de lo que llaman este pues que sea ya un puesto no de contrato sino de funcionario como tal eso implica una serie de reformas y sobre todo presupuesto entonces estos contratos evidentemente son temporales por un espacio en un tiempo determinado bajo una modalidad entonces lamentablemente esos médicos entendemos su relación pero el IES no tiene ahorita el presupuesto para los nombramientos definitivos así de de duro pero hay que recordar también lo de la ley humanitaria que también pues daba cierto respaldo a los médicos que ayudaron en la emergencia sanitaria y lo que decía Lautaro para ser también un poco más preciso en las en las en las cifras decía que mil sesenta y siete funcionarios del IES estaban por contratos emergentes y es por eso que el IES está pidiendo que se mire la necesidad y la demanda que tienen ahora las casas de salud para contar con todos estos profesionales lo que sería interesante también es que se pueda realizar una reubicación de los profesionales para que no se queden sin trabajo es decir en otras casas de salud donde se necesite la contingencia de los profesionales hacer una evaluación de qué es lo que sucede en este sistema y poderles ubicar para que no se queden sin trabajo eso sería una estrategia entonces que podría realizar el ministerio de salud y ofrecer esta posibilidad a los galenos en este caso sea sea muy puntual caso por caso ¿no? muchísimas gracias nosotros hacemos una pausa y ya regresamos con más no se vaya seguimos informando amigos televidentes y vamos enseguida con los deportes nuestro compañero Fabián Alarcón ya nos tiene las novedades en cuanto a lo que está sucediendo en Catar porque estamos con el mundial pero a flor de piel como se diría Fabián buenos días así es buenos días Bayron, Berito y Andrea a los amigos televidentes claro aún estamos con esto del mundial por supuesto claro faltan 8 meses más o menos el 21 de noviembre arranca el torneo pero ya estamos empezando a vivir los preparativos todo lo que Ecuador tiene que ver con la organización para llegar establecerse entrenarse la preparación de los partidos amistosos y bueno toda esa parte logística que siempre se da después de los sorteos ya sabemos cuáles son los rivales de Ecuador lo recordamos una vez más Países Bajos Senegal y Catar a propósito de Catar todo se armó toda una polémica justo te iba a preguntar Fabi ¿jugamos o no jugamos del partido inaugural? el fin de semana estuvimos entre que se jugaba o no se jugaba ¿qué es lo que pasó ahí? léalo en el telero explicamos cómo es esto me imagino que no es que se los ocurra mejor pongamos este debe haber un protocolo un procedimiento no sé porque de lo que yo recuerdo en casi todos los mundiales tal vez la memoria me es frágil el partido inaugural siempre es el dueño de casa con el que le corresponde en su grupo porque cambiaron con el primer partido el primer partido el partido que abre el inaugural siempre es el dueño de casa con el que le corresponde de su grupo ¿qué pasó? sí, a ver lo que pasa es que sí lo que pasa es que en un inicio no se mencionó que el partido inaugural sí iba a ser sí iba a tener esa característica sí iba a ser considerado como el inaugural lo que pasa es que va a haber dos partidos previos los horarios están establecidos a las 5 de la mañana a las 8 a las 11 y a las 12 de la tarde hora ecuatoriana hora ecuatoriana entonces abren el partido el del grupo de Ecuador el grupo A va a jugar inicialmente Senegal a las 5 de la mañana a las 5 de la mañana ese no nos importa el siguiente partido eso son los previos a la inauguración claro el partido de Ecuador es a las 11 de la mañana pero antes de ese partido se va a dar todo el show previo todo lo que es de inauguración todo el espectáculo en teoría sí, sí, sí el partido inaugural antes de ese partido exactamente entonces ya digamos que es un como el partido inaugural lo que pasa es que no se lo mencionó el rato del sorteo entonces eso generó confusión más o menos es como las olimpiadas las olimpiadas siempre arrancan uno o dos días con competencias previas y el segundo y la inauguración y la fiesta es ya exactamente se hace todo el evento entre los equipos algo similar trasladado al fútbol pero en el mismo día y sí normalmente siempre ha habido el partido previo uno solo al siguiente día se juegan dos o tres partidos ya de los grupos para igualarse todo lo que es el número de partidos hasta concluir toda la fase del grupo importantísima declaración exactamente entonces al final ya vemos aquí imágenes de Francisco Egas que ya está en Catar junto con Gabriel Weimer que es el secretario general de la federación trabaja para la federación es un argentino que trabaja para la federación fue contratado al inicio del proceso junto con el técnico y ellos ya están recorriendo Catar justamente para ver las posibilidades de locaciones donde Ecuador puede concentrar hoteles canchas de entrenamiento por general buscan lugares más cercanos los hoteles a los estadios para que traslado sea muy muy extenso que no haya mayores complicaciones bueno y aparte de eso tengo entendido que Catar lamentablemente no ha tenido la suerte de estar allá pero tienen tienen la ventaja que tienen la facilidad de trasladarse rápidamente es decir tiene un sistema de transporte muy 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 avanzado entonces ahí están las imágenes vemos a Francisco Egas ya presidente y está Gabriel Weimer ¿quién paga los costos que va a tener la selección de nuestro país en Catar? son es la federación ecuatoriana de fútbol son auspiciantes son los jugadores o sea cuéntanos ¿quién paga esto? exactamente la FIFA el comité organizador ellos pagan lo que es toda la estadía de los combinados ahí en los países no siempre dentro de la organización ¿y por qué con tanta anticipación mirar estos espacios? porque la idea es justamente tener ese tiempo para que los equipos puedan encontrar donde hospedarse y las canchas porque son 32 selecciones y muchas veces cuatro están en la misma ciudad ahora por ejemplo en este mundial hay ocho estadios uno para cada grupo en otros mundiales ha habido nueve estadios diez estadios hasta dos estadios ahora solamente hay ocho y por eso lo hicieron justamente así para que cada grupo se juegue una por día por eso hay cuatro partidos que se van a realizar en cada jornada tenemos también las declaraciones de Ángel Mena también un poco después de lo que fue el sorteo el jugador que está en el León de México y que ha sido titular también muy importante en esta eliminatoria que nos llevó al mundial vamos a ver lo que dijo Ángel Mena a continuación grupo muy parejo selecciones que han destacado mucho últimamente y Ecuador yo creo que en la última eliminatoria también se hizo sentir se hizo notar y se hizo conocer no podemos en estos momentos sí empezar a decir que somos favoritos porque sería sería mentirte sería muy incómodo pero sí considero que tenemos muchas posibilidades como lo tienen todos los que están en el grupo selecciones muy fuertes donde Ecuador seguramente va va a querer dar lo mejor y representar bien a Ecuador Dios permite y podamos tener una gran participación y ser parte del avance de poder clasificar yo creo que sería algo maravilloso así es de ahí lo escuchamos un poquito Ángel Mena lo que nos decía las impresiones de él de cara a lo que fue ya el sorteo y a lo que viene la preparación del mundial Ecuador ya tiene confirmado un partido amistoso va a ser en junio contra México también dentro de la preparación que hacen los combinados buscan jugar con equipos que más o menos tienen un desempeño similar a los rivales que van a tener es decir Ecuador va a tener que buscar jugar un amistoso con un equipo africano mi teoría para mí debería ser ideal jugar contra el equipo de Mohamed Salah más o menos fue el equipo que lo midió a Senegal iba a ser rival de Ecuador en la final de la copa africana y el último partido que fue el de la clasificación de Senegal tener que jugar con un equipo europeo y también de pronto medir fuerzas justamente contra de pronto un equipo centroamericano que ya lo tiene con México y la pregunta que muchos aficionados pueden hacer es los países clasificados no pueden jugar entre sí amistosos antes del mundial sí se ha dado sí ha habido partidos amistosos pero han sido partidos que han quedado pactados a partir del sorteo no se dan ya partidos hay partidos que a veces quedan antes pero normalmente eso sí se respeta claro normalmente no ya no se juegan porque ya quedan directamente para el mundial exactamente pero sí buscan rivales similares de similares características entonces Ecuador tiene ya previsto uno para México tiene planificado jugar cinco partidos tres en junio y dos en septiembre quizás uno más unos días antes del mundial justamente quizás con un combinado local que también suele darse cuando ya está en Qatar cuando ya está en entrenamiento ya vamos a recordar un poco ahí estamos viendo las imágenes de los estadios donde van a jugar Ecuador cabe recordar que el 21 de noviembre cuando arranca el torneo Ecuador el Senegal Países Bajos va a ser el primer partido este va a ser en el estadio Al-Tumana ese va a ser el primer partido luego va a ser el de Qatar Ecuador en el estadio Al-Bait en Yor el 21 de noviembre recordemos que este va a ser a las 11 de la mañana en la segunda jornada del grupo de Ecuador se va a realizar el partido entre Qatar y Senegal esto va a ser el 25 de noviembre en el Al-Tumana y Ecuador va a ser el segundo partido en el estadio internacional Califa contra Países Bajos el 25 de noviembre también mientras que en la tercera jornada Ecuador jugará contra Senegal en el cierre del grupo donde ojalá ya se concreta la clasificación de Ecuador a los octavos de final en el estadio internacional Califa y cierran la jornada en el grupo a Países Bajos con Qatar el 29 de noviembre en el estadio Al-Bait así estamos preparándonos para el mundial Bayron importante la información nos vamos chicos Pedro Reza estará con nosotros el vocal del consejo de la judicatura doctor Juan José de Morillo hablaremos sobre estos jueces anticorrupción que van a ser designados en cuestión de semanas pero también más adelante la titular de la cartera de salud Jimena Garzón esto es Noticias 7 y les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales estamos en Facebook Instagram y Twitter además que somos retransmitidos por Radio Pública FM Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3 Manta 88.1 Loja 90.5 Pública FM hacemos una pausa ya volvemos como anunciamos con nosotros hasta ahora el doctor José Morillo él es vocal del consejo de la judicatura está aquí para conversar sobre cuál será el proceso de la designación de estos nuevos jueces anticorrupción que es una figura nueva en la judicatura ecuatoriana en la legislación ecuatoriana doctor Mayo gracias por acompañarnos buenos días buenos días un gusto estar acá en el canal bueno cómo cómo es esta estructura una unidad judicial especializada solo en delitos anticorrupción jueces especializados qué diferencia hacen con un juez común un juez de lo penal por supuesto gracias muy buenos días sí esto arranca con una reforma al código orgánico de la función judicial en diciembre de 2020 en el cual se determina el establecimiento de una unidad para el juzgamiento de delitos contra la corrupción y el crimen organizado en ese sentido la ley nos ha permitido como consejo de la judicatura el poder establecer una estructura con jueces de primer nivel jueces de tribunal penal y jueces para sala de la corte provincial en este caso en Pichincha y la de casación pues establecerán los jueces que se encuentran en este momento jueces de la corte nacional de justicia serán quien tramitarán la casación sin duda esta es una innovación dentro de la legislación ecuatoriana lo cual nos ha permitido durante todo el 2021 trabajar de manera técnica con organismos internacionales esto es la embajada americana y también la unión europea con los cuales se ha recibido un asociamiento permanente y continuo y ha dado cuenta en este momento ya de la creación de la unidad creación de las salas y el establecimiento ya en este momento de una convocatoria y un concurso público doctor he escuchado al presidente de la asociación de jueces que mostraba su preocupación o su malestar porque dice que se está como dando un perfil de que solamente ciertos jueces son los que podrían estar en esta convocatoria y ser designados y no los jueces normales que aún están en cualquier sala de lo penal porque entiendo que tienen que ser de sala de lo penal explíqueme si efectivamente cualquier juez puede acceder a esto no solamente perfiles que no estén dentro del sistema judicial a ver de acuerdo a la constitución es importante señalar que todo profesional del derecho que se encuentre habilitado es decir con tres años mínimo de experiencia para jueces de primer nivel y tres años para jueces de tribunal penal y siete para jueces de corte provincial pueden acceder al concurso público lo que sí es deben tener méritos adicionales que vayan sumando dentro del proceso para poder optar sin embargo esto el mérito o los méritos o la formación no es desequilibrante dentro de un proceso el proceso también está constituido de otras fases es decir oposición con una prueba teórica una prueba práctica y adicionalmente una prueba psicológica y pruebas de confianza es decir todos los profesionales de derecho pueden acceder o postularse dentro de este concurso y poder de alguna manera obtener un cupo o una vacante dentro de estas que estamos concursando en este momento doctor sé que no son sino 15 o 17 jueces usted me corrige si son 15 14 14 ¿por qué 14 y 90 o 30? ¿cuál fue el parámetro técnico? ¿para decir solo necesitamos tal número de jueces o es por un tema de infraestructura y presupuesto? en este momento hemos creído que como inician con carga cero creemos que lo pertinente en este momento es tener dos jueces de tribunal perdón de jueces de primer nivel necesitamos tener dos tribunales en tribunales penales y dos tribunales de sala es decir en esta conformación nosotros consideramos que es la mínima la básica que tenemos para arrancar el proyecto sin embargo es importante mencionar y de ahí la invitación a los profesionales del derecho que esto servirá este proceso para incorporar un nuevo banco de elegibles un nuevo banco de elegibles que podría ser utilizado en el futuro para pues otros niveles dentro de la materia penal entonces es importante mencionar que aquí vamos a generar un banco de elegibles pero la estructura mínima actual es simplemente por el tema operativo o cuando o carga que va a iniciar recordemos que inician con carga cero a propósito a propósito de anticorrupción hace dos meses o tres meses nos sorprendíamos cuando la embajada americana y el propio embajador Fitzpatrick dijo que se retiró la visa a algunos jueces que ellos consideraban no elegibles por estar inmersos en actos de corrupción nunca se especificó ni en qué casos ni quiénes son entiendo que usted ha hecho las investigaciones no sé si se conoce algo evidentemente no queremos saber nombres pero si efectivamente usted ha identificado mire el consejo de la judicatura ha realizado un control disciplinario riguroso dentro de este tiempo que hemos mantenido como periodo de gestión lo cual ha permitido identificar ciertas conductas que han sido de alguna manera sancionadas a través de un control disciplinario administrativo y otras hemos denunciado penalmente ante la fiscalía general del estado es decir hemos denunciado a jueces que están inmersos no solo en un tema administrativo sino también ya en un tema penal bajo esas circunstancias nosotros hemos realizado nuestras investigaciones y averiguaciones dentro de los procesos y encuentran sancionados no tenemos una información como usted dijo en su momento se ha requerido esto a la a la propia embajada americana se ha requerido también a cancillería estos datos sin embargo pues no han sido entregados pero nosotros seguimos avanzando en denuncias que se nos presentan ante el consejo de la judicatura doctor finalmente esto de las unidades de garantías penales que ha sido un pedido formal del gobierno nacional y de las NAI sobre todo para descongestionar aquellas órdenes de salida de cárcel estas boletas de escarcelación que dicen los miembros o funcionarios de las NAI no permiten que se salga o mejor dicho salir de aquellos detenidos que están ya muchas semanas o meses sin su boleta de escarcelación porque no se despacha es uno de los problemas de hacinamiento dice las NAI no sé si ustedes ya están solucionando esto con más juzgados es importante informar a la ciudadanía que el consejo de la judicatura la semana pasada ya está operativas tres unidades de garantías penitenciarias hemos establecido en la ciudad de Quito hemos establecido en el oro en Machala y hemos establecido también otra unidad en Santo Domingo de los Sáchilas es decir hemos incorporado seis nuevos jueces en materia de garantías penitenciarias en cada una de las provincias no dos jueces en cada una de las provincias como también manera inicial para arrancar y seguiremos fortaleciendo a lo largo del país pues las unidades especializadas de garantías penitenciarias doctor Morillo estoy con el tiempo muchas gracias gracias doctor Juan José Morillo vocal del consejo de la judicatura 747 vamos a la pausa enseguida estará con nosotros la ministra de salud Jimena Garzón con nosotros ya de hoy aquí la ministra de salud Jimena Garzón ministra buenos días gracias por acompañarnos cómo está buenos días gracias por la invitación a usted ministra bueno me gustaría que no se especifica un poco más esto de la cuarta dosis si bien se había hablado pero no se lo tenía ya como fijo como nueva política de salud la cuarta dosis va a ser para toda la población o exclusivamente para los mayores de 50 va a ser para toda la población Bayra sin embargo como nuestro plan es estratégico empezamos siempre por las poblaciones más vulnerables al momento nosotros ya estamos vacunando a las personas que tengan cinco meses de haber recibido su tercera dosis sobre todo aquellas personas que tienen 50 años de edad que hayan recibido hace cinco meses su tercera dosis y aquellas personas mayores de 12 años que tienen inmunosupresión moderada o severa el personal sanitario o aquellos mayores de 18 años que recibieron Johnson & Johnson doctora esto de la cuarta dosis evidentemente va a inmunizar mucho más va a reforzar pero hasta el momento hemos superado el 90% de ecuatorianos o todavía no llegamos con las dos dosis al momento tenemos exactamente el 89% de los ciudadanos cubiertos con una sola dosis y tenemos el 85.40% de los ciudadanos cubiertos ya con dos dosis tenemos 5.350.000 personas que han recibido su primer refuerzo es decir la tercera dosis pero ya muchos de ellos ya tienen 5 meses de haber recibido la tercera dosis entonces nosotros siempre preocupados de que se mantenga una inmunidad adecuada para evitar un brote hemos empezado ya la administración de la cuarta dosis de las personas que ya tienen 5 meses de haber recibido su tercera dosis Ministra esto significa entonces que el próximo año vamos a seguir con el mismo plan de vacunación o ustedes van a ir evaluando de acuerdo al comportamiento del virus vamos a ir evaluando el comportamiento del virus por supuesto nosotros estamos haciendo una investigación de cero prevalencia en nuestro país que la muestra será recolectada entre abril y mayo de este año pero además estamos pendientes del desarrollo de nuevas vacunas las vacunas que existen al momento a disposición a nivel mundial tienen una duración una inmunidad de aproximadamente 5 o 6 meses sin importar el tipo ya sea AstraZeneca Pfizer Johnson & Johnson en otros países Sinovac tiene una duración aproximadamente entre 5 y 6 meses mientras estas vacunas sean las que tenemos disponibles a nivel mundial seguiremos vacunando cada 5 o 6 meses sin embargo estamos pendientes de las nuevas tecnologías de vacunas como por ejemplo la que va a desarrollar Sinovac para poder controlar esta nueva variante Omicron que será una vacuna estacional durará esperamos que un año entonces seguiremos vacunándonos cada año en contra de esta enfermedad y esto implica entonces esa alianza público-privada con Sinovac para tener aquí en Ecuador una planta un laboratorio de producción de vacunas si no es una alianza público-privada es una alianza estratégica en la cual Sinovac pues implementará su planta de producción nosotros estamos viendo cuál es la figura legal para que el estado ecuatoriano pues tenga una participación en esa empresa justamente en ese estado legal en el que estamos al momento estudiando cuál sería la participación del Ecuador ministra permíteme cambiar de tema y usted había anunciado la semana pasada ya se lo había escuchado de la posibilidad de retirar el uso obligatorio de mascarillas en espacios abiertos de qué va a depender esa evaluación de las cifras entiendo sí las cifras son extremadamente buenas hasta el día 31 de marzo que tuvimos los reportes oficiales pues tenemos 2.956 casos positivos en todo el país de que ustedes recuerden tuvimos como alrededor de 52.000 casos en la tercera semana epidemiológica tenemos 702 atenciones a nivel del país de casos que requirieron atención médica la positividad viral es del 5% los niveles cada vez van más a la baja prácticamente ya no tenemos hospitalizaciones por casos COVID a nivel del sistema de salud tanto público como privado las UCI se están descongestionando entonces si nosotros continuamos con estos buenos indicadores epidemiológicos podremos tomar una decisión de relajar un poco más las medidas de bioseguridad y posiblemente retirarnos en el mes de mayo el uso del tapabocas en lugares abiertos su objetivo final es un país libre de COVID el COVID free que denomina bueno sabemos que el COVID llegó para quedarse es una enfermedad que se está volviendo endémica ya tenemos nosotros indicadores epidemiológicos que nos dice que la enfermedad se está volviendo endémica no vamos a poder librarnos es una enfermedad como por ejemplo la influenza que va a tener picos estacionales es decir todo el año vamos a tener pocos casos de COVID sobre todo aquellas personas que no se vacunen o que pues tengan inmunodepresión pero vamos a tener poquitos casos durante todo el año y en ciertas estaciones a inicios de año o por ejemplo en el mes de julio agosto justo que coincide con los picos de influenza pues probablemente también vamos a tener picos de COVID pequeños ya no vamos a tener brotes enormes como los que tuvimos los años pasados todo depende de cómo nosotros manejemos la pandemia que se volverá una endemia ya que sigamos vacunando a la población que la gente que sobre todo es más vulnerable se cuide que evite riesgos innecesarios que sobre todo sabemos que la vacuna es el mejor escudo contra esta enfermedad entonces si somos vulnerables y tenemos 50 años para arriba no podemos dejar de cuidarnos tenemos que colocarnos las vacunas según los esquemas que nosotros como Ministerio de Salud Pública seguiremos comunicando a la población Ministra rápidamente esta posibilidad de que los pacientes del sistema público vayan a cualquier farmacia y puedan retirar la receta que le ha dado el médico del Ministerio de Salud ¿cuándo se va a implementar? Bueno esperamos nosotros ya hemos iniciado todas las fases para poder convocar a las cadenas de farmacias estamos esperando ellas tres de ellas ya han aplicado tenemos los sobres cerrados en el Ministerio de Salud Pública hoy día se reúne un comité calificador confiamos que todas ellas califiquen invitamos a las demás cadenas a que sigan aplicando y esperamos que una vez que están calificadas el sistema de implementación de interconexión digital entre el Ministerio de Salud Pública y también el IES con las cadenas de farmacias duran aproximadamente 15 días entonces confiamos que a mediados de abril ya podamos nosotros tener el sistema implementado y que las personas nuestros usuarios puedan retirar directamente de las farmacias la medicación prescrita en consulta externa de los hospitales y unidades de salud públicas Ministra muchas gracias me ha dado muy buenas noticias muy gentil como siempre a usted muchas gracias por la invitación gracias a la titular de la cartera de salud la doctora Jimena Garzón 7 de la mañana con 58 minutos estamos a segundos de irnos simplemente para recordarles que a partir de hoy a las 22 horas los esperamos en este nuevo horario de noticias 7 con el resumen de toda la jornada informativa de cada día junto a mi compañera Berlina Jarrín por supuesto con quien compartiremos como siempre este espacio de noticias pero para mayor comodidad de la audiencia a las 22 horas los esperamos de mi parte muchas gracias y buenos días somos retransmitidos por Pública FM Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3 Manta 88.1 Loja 90.5 Pública FM Manta 58.4 Manta 58.4 Manta 84.2 Manta 58.4 Manta 58.7 Pública FM Manta 84.5 Manta katbek